Yeah, ey, ah Es Angel, lady, loco Yeah, Diamo Gang Son music, loco Yeah, no me quiero morir Pero no sé si ellos vienen por mí Vivo despierto, no me puedo dormir Por eso activo siempre está la 40 Y todos los homies Ey, ey What's up, what's up Pasamos en la moto y te vuelves atleta Esto no es el valle, esto es Girardo Pero como Cali andamos aleta Aquí no funciona reloj, se quemó el calor Que son tantas mil letras Y varios que se hacen reales Donde los menciones se vuelven crispetas Ah, aquí no lo saco, futpolis Ando controlando metrópolis Varios que se creen vegeta Pero que hueputa voyando pro proli Fumándome un blanco y tomando speed Te saco en un C como Djokovic Su abajo en los diamo en un par de bish Ando loco con mi globo y disparo con mi voz y mi flow hipnótico Sádico, sádico Mitilerme, médico Narcóticos, trifásicos Ácidos, químicos Fantásticos, fantásticos Yeah Cómo quieres que te quiera si no quieres que te quiera Cómo quiero quererte Amarte como quisiera Pero que flojera, solamente quiero cogerte Mano, soy la nueva era Y antes que me muera Tiene que llegar el día de suerte Bienvenida a la ramera Que entren las que quieran Que hay fiesta de enero a diciembre Andamos rey Buscando dinero for need Solo suelto un click Te escupo y te mueres por bish Putazo my dick ¿Qué diablos me quieren decir? Yeah Solo mama y shhh Mientras enrolo mi Chit, chit, chit Tienen pistolas Le faltan bolas Quieren dar miedo y solo dan la cola Fumando creepy Tomando, polando Todo lento me comí una clona Clona, clona Clona se pan y perico Tu jeba me dice que es rico Le gusta como se lo aplico En la calle yo soy un mito Tengo de ser polvo rosa Pa' la niña fresa que se pone mala También tengo la clock en la guantera Si te pone bruto te llena más bala 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 de las explosivas Te dejamos roto por dentro Y no va a haber médico que a ti te reviva Te mando un pasaje pa' arriba Cabrón te ponemos el stock Estás como tú Cabrón ya no tiene salida No me quiero morir Pero no sé si ellos vienen por mí Vivo despierto no me puedo dormir Por eso activo siempre está la 40 Y todos los homies